Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. Una quince minutos, esto que escuchamos es la música de Amigos, una de las formaciones que este sábado van a participar en el primer festival de música y derechos humanos que organiza Amnistía Internacional Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, en el centro municipal La Esfera, en Alcobendas. Será mañana sábado a las ocho, lo digo ya, porque hay veces que luego se me olvida y dicen, me faltan datos, no, mañana a las ocho en el centro municipal La Esfera. Para hablarnos de este festival y de la campaña que quieren presentar, utilizando esa excusa, tenemos al otro al teléfono a Silvia Briegas, que es portavoz del Grupo Local de Amnistía Internacional Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Bueno, qué bonita, y la música es un buen vehículo, ¿verdad? También para concienciar, no solo para pasarlo bien, que eso ya se presupone mañana sábado, ¿no? Eso es, la idea nuestra con el tema del concierto es que la música se lleve a trasladar ese mensaje que tenemos con nuestra campaña valiente y sobre todo el mensaje de la defensa de los derechos humanos, a lo que nos dedicamos en Amnistía Internacional. Bueno, pues lo primero vamos a hablar del cartel. Yo ya he adelantado que amigos, estamos escuchando, van a estar mañana sábado a partir de las ocho, pero ¿quiénes más se van a subir a ese escenario? Y sobre todo la intervención de una persona muy especial que va a hablar para todos. Sí, efectivamente, detendemos al defensor egipcio Belardo Ardiri, y es un chico muy joven, como podrá ver la gente que se acerque, que ya ha tenido que sufrir lo que nosotros intentamos evitar con esta campaña de valiente, ¿no? Él ha sufrido una persecución y una condena injusta por su labor como fotoperiodista en Egipto. De la noche a la mañana se encontró con una condena a 15 años de cárcel por esta labor. Tuvo que salir corriendo del país y, bueno, él nos contará más allí en el concierto, porque realmente cuando uno escucha a los defensores y defensoras contar sus testimonios, es cuando más comprendemos la importancia de todas estas campañas que nosotros llevamos a cabo. En la amnistía nos gusta decir que somos personas que trabajamos por personas, y en el caso de los defensores es donde más evidente es ese trabajo. Bueno, pues estará Belal Darder, que es este fotoperiodista egipcio, condenado a 15 años de prisión, fíjense, como nos contaba Silvia, por mostrar lo que ocurría en su país, en Egipto, durante la primavera árabe. Actualmente refugiado en España, estará poniendo esa historia real sobre el escenario. Pero sobre el escenario de la música la van a poner también otros grupos, ¿no? Sí, contamos con los grupos Cascarrabias, Universa y Amigos, que, bueno, se han ofrecido altruistamente a colaborar con nosotros en este festival y poner un poquito de rock, que también sienta bien un poco para este tipo de campañas, ¿no? Campaña Valiente es el nombre que habéis elegido para defender, bueno, pues, a quiénes. ¿Quiénes son los valientes por los que quiere sacar a Ministerio Internacional la cara? Pues son estos defensores y defensores de derechos humanos que hay en todos los países y que arriesgan realmente su vida por mejorar la vida de los demás, por defender esos derechos humanos, por sacar adelante sus campañas en contra de los grandes poderes, empresas, gobiernos, pues que en el caso de, por ejemplo, en Sudamérica, muchos trabajan en el tema de las tierras, del agua, del medioambiente. Fue conocida la que simplemente fallecida Berta Cáceres, que defendía el derecho del agua en Honduras, ¿no? Y como ellos, pues hay personas en todo el mundo que se arriesgan a ser difamados, a ser perseguidos, incluso asesinados, por evitar que se pisoteen sus derechos. Todo ello, Silvia, a pesar de que hace 20 años vosotros denunciáis que Naciones Unidas ya aprobó una declaración sobre defensoras y defensores de los derechos humanos, pero que la aprobación no se materializa, ¿no?, en muchas acciones. No, efectivamente, aunque los gobiernos sobre el papel y la ONU se han ido comprometiendo, es verdad que luego las personas que trabajan por los derechos humanos, no todos los países obtienen el reconocimiento social que se merecen, y al contrario, ¿no?, son perseguidos y atacados. Esto es algo que nosotros seguimos denunciando, y con esta campaña valiente queremos denunciar aún más, porque debido a que ellos corren riesgo incluso de muerte, necesitan ese apoyo, ¿no?, son gente que es fundamental para el progreso de sus países y de esos derechos humanos. Bueno, que es un derecho que además tenemos todos, el derecho a defender esos derechos. Como decimos, incluso llegando a ser asesinados sería el último estadio de esa persecución que en muchos casos sufren estas personas, pero que también en los cinco continentes son hostigados, son incluso demonizados, ¿no? Sí, efectivamente, se los llega a someter a vigilancias masivas, a campañas de desprestigio, lo cual todavía incomoda mucho más su trabajo. Es decir, ellos tienen obstáculos para el derecho a la asociación, por ejemplo, en muchos países, como podemos ver en Rusia, o ataques al derecho a la Unión Pacífica. O sea, los gobiernos aprovechan a atacar otros derechos para impedir que estas personas puedan reclamar uno de ellos en concreto, con lo cual la violación de los derechos de los defensores revierte la violación de muchos derechos de toda la población. Has hablado de Rusia, ¿no?, como uno de los puntos calientes de este problema, pero si tuvieses que señalar algún que otro punto en el mapamundi, ¿cuáles serían los principales caballos de batalla para estas personas, para estos valientes? Pues es que, tristemente, están repartidos por todo el mundo. Nosotros aquí, en el grupo de Alcobendas y Sensaciones de los Reyes, hemos adoptado este año un caso, que, bueno, pues lo llamamos así, ¿no?, adoptar un caso de un descensor y toda la asociación a la que él pertenece, en Chile, donde tiene muchísimos problemas para defender el derecho al agua y el derecho a sus tierras para cultivar. El defensor en concreto, que también le presentaremos en el festival, aunque él no estará en persona, es Rodrigo Mundaka, y ellos trabajan para evitar que una mina, en este caso es una empresa, no el gobierno, se establezca en sus tierras y les quite el agua que ellos tienen para regar y para salir adelante, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, por destacar un punto del globo y un problema concreto, que es el del derecho al agua, el derecho a las tierras, también lo hemos visto en Colombia recientemente, como las grandes multinacionales espantan, ¿no?, y atacan a los agricultores para que dejen sus tierras, para que dejen sus tierras, para que dejen sus sellos. Es ahí que podemos ver un problema más generalizado, con un poco concreto, que es el de las tierras. Valientes por todo el mundo, valientes que necesitan ese reconocimiento también y esa protección por parte de las Naciones Unidas, que ya declaraba, como decíamos, esa declaración sobre defensores y defensoras de los derechos humanos, pero que eso se materialice y sea una realidad. De ello se hablará este sábado 2 de diciembre en el Centro Municipal La Esfera de Alcobendas, a las 8 de la tarde, dentro de ese primer Festival de Música y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Alcobendas 11. Su portavoz, Silvia Briegas, quiero que sea quien nos invite, que no falten a la cita, ¿no? Sí, eso es. A ellos esperamos a todos, los que sois de la zona, los que venís de más lejos, van a merecer muchísimo la pena por los grupos, que son tres grupazos, y además por todo lo que conlleva la presencia de la gente, va a dar muchísimo apoyo a Belal, a nuestro defensor invitado, y muchísimo apoyo a todas las personas con las que luego haremos difusión y seguimiento de estas acciones. Además, os invitaremos a firmar una de las campañas que más tiempo llevamos haciendo en Amnistía, que es Regala Tus Palabras. Tendréis la oportunidad de enviar vuestras palabras de apoyo y de ánimo a tres personas, tres casos que hemos elegido este año a través de postales a gente que está encarcelada en diferentes países. Os animo a todos a que vengáis, a ti también, Sonia, para conocer esas iniciativas y poder participar en ellas, que realmente todas estas personas, todos estos defensores y defensoras de los derechos humanos, lo agradecen infinitamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿La entrada allí? Bueno, es entrada libre, es en la esfera de Alcoberna, es entrada libre hasta completar el foro, y bueno, os animaremos a participar en las diferentes acciones que propondremos en nuestra mesa informativa. También contaremos con servicio de VAT, para quien se quiera tomar algo, y intentaremos que la verdad sea agradable, y esperemos que todos vengáis muy interesados, estaremos encantados de contestar a todas las preguntas que tengáis, y bueno, y que participéis. Pues ya lo saben, ocio, pero también con conciencia. Primer Festival de Música y Derechos Humanos, mañana sábado a las 8 de la tarde en el Centro Municipal, la esfera de Alcobendas. Silvia Briegas, portavoz de Amnistía Internacional Alcobendas. Sanse, gracias por estar con nosotros, y nada, mañana nos vemos en ese festival. Que vaya muy bien, gracias. Adiós, hasta pronto. Madrid Norte, 100.1 Centro Comercial Monte Carmelo, ven y disfruta de la gran oferta comercial. Más de 600 parking gratuitos. Los fines de semana, actividades gratis para niños. Siéntete especial en Centro Comercial Monte Carmelo. El único con Simpli, Holmes Place y todos los servicios muy cerca de ti. Tenemos el plan de formación perfecto para ti. Si eres un profesional sanitario y has montado tu propia clínica, en Veritas Sanitatis podemos ayudarte. Tenemos una experiencia de más de 15 años y conocemos lo que necesitan tus clientes, tus pacientes. Llámanos, conseguirás rentabilidad, tu tiempo y tu negocio. 606-4134-84 OveritasSanitatis.com Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Hacemos equipo, formamos personas.